Bueno, el día de hoy estamos cumpliendo lo que es nuestra agenda en el Reino Unido. Vamos ahora a hacer una reunión con Sir Alan Duncan para hablar de todo lo que tiene que ver con el problema de Venezuela y las relaciones internacionales. Luego vamos a ver a la primer ministra, Teresa May, de ideas que se sepa la realidad del país, cómo vamos a lograr nosotros también reconstruir a Venezuela como un país próspero de inversiones, de crecimiento, de puertas abiertas, lo que significa un mundo entero que quiere ver en Venezuela un país próspero. Y eso es lo que estamos entrando en esta gira y muy pronto con ese cambio que vamos a lograr con la comunidad internacional y con el pueblo venezolano.